Número 24 Los ancianos dicen que los espartanos son descendientes de Hércules. El gran Leónidas da testimonio de nuestro linaje. Su rugido es largo y fuerte. La epicidad definía este final, cada plano, cada momento es un deleite. Todo empieza con las tropas de Jerjes rodeando a los que quedan de los 300 espartanos, ya prácticamente 10 malos. Jerjes manda a sus mensajeros a hacerle otra oferta de paz, admirado y la vez harto de la tenacidad de los guerreros, aparentemente la oferta es aceptada. Pero no es así, la batalla continúa, y con un último esfuerzo, Leónidas intenta matar a Jerjes desde lejos. Pero el esfuerzo es inútil, y uno a uno, los guerreros caen. Cada momento de la caída de cada soldado, se viene cargado con un aire poético. Los mejores planos se reservan para Leónidas, que es uno de los últimos en caer, y aún así, permanece desafiante, meditando sobre lo que perderá con su muerte. Y finalmente, para acabar con todo, los persas mandan una lluvia de flechas que visualmente se nota impactante. Pasamos a otra escena, Dilios entrega el mensaje a la esposa de Leónidas, su guerrero ha caído. Dilios por otro lado, inicia uno de los discursos más épicos de la historia del cine. De griego en griego, se ha propagado el rumor, de que el gran Leónidas y sus 300 hombres, lejos de casa, ofrecieron su vida, no solo por Esparta, por toda Grecia, y la promesa de esta nación. Dilios explica la razón por el cual se dio el sacrificio de los 300 espartanos, que fue dar una esperanza, un mensaje de unión y rebelión de toda Grecia, frente a la invasión persa. Cada palabra de su discurso, está cargado con épica auténtica, que acompañado con esa impresionante puesta de escena, en la que primero se nos muestra a los soldados caídos en batalla, y luego pasa al impresionante plano de los miles de soldados griegos preparándose para la batalla, verlos hacer sus gritos de guerra, produce auténtica piel de gallina. Recordando bien los despiadados horrores que sufrieron, con las lanzas y espadas de 300, aún así miran, al otro extremo, a 10.000 espartanos, comandando a 30.000 griegos libres. ¡Au! 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 Cada plano de los últimos minutos de esta película, da al espectador una sensación de espíritu de lucha enorme, es épica, impresionante y cinematográficamente magnífica. Espectacular final. ¡Agradezcan hermanos! ¡A ti Leonidas y a los valientes 300! ¡A la victoria! ¡A la victoria! Número 23 Acabo de ir a darle de comer. ¿Estás segura? Mademoiselle, yo la vi, como usted me dijo, la expresión en el rostro. Ya no percibe nada que esté en este mundo y sus ojos como... Mademoiselle, ella ya... Ella ya está viendo otras cosas. Pero sigue... Sigue viva, Mademoiselle. Mártires. Cuando terminas de ver esta película de verdad si te deja impactado, y el manejo de su guión, quizás un poco simple, finaliza de forma brillante. Unas personas que aparentemente son parte de una sociedad secreta, que se dedica a torturar personas para observar como las víctimas demuestran un extraño comportamiento en sus ojos antes de morir cuando pasan por un doloroso proceso agonizante. Ellos toman a una chica, y la someten a un largo y diario proceso de torturas, dejándonos constantemente intrigados del por qué la hacen pasar por todo esto. Hasta que finalmente, casi al final de la película se nos revela la razón. Resulta, que el secreto detrás del raro comportamiento en los ojos, se debe que la persona está viendo cosas que no son de este mundo, y su objetivo, es conseguir que la persona diga antes de morir que fue lo que vio. La escena en que ella pasa por el éxtasis, resulta un tanto intrigante. Finalmente, ella logra decirle a la encargada lo que vio, y la misma convoca a una reunión. Uno de los señores, va a preguntar a la encargada del proceso para preguntar qué fue lo que vio la chica, pero... La mujer se suicida, y deja en la duda tanto a Etienne, como al espectador, dejándonos con una inquietud enorme. Finalmente la película termina explicándonos el verdadero significado de la palabra mártir, para después dejarnos con un plano final perturbador. La película se construye brillantemente para este final, para después torturarte con la siguiente pregunta. ¿Habrá en la realidad sociedades secretas que se dediquen a hacer cosas como esta? Esa pregunta me dejó un tanto perturbado durante bastante tiempo después de verla, te deja pensando, y por esta tortura mental que te produce este final, es que está en mi lista. Un final perturbador, pero excelente. Número 22 El efecto mariposa. El giro final que brinda esta película es desde impresionante hasta emotivo. El caso es que Evan, el protagonista, examina sus recuerdos mediante un diario, y al examinarlos descubre que su mente puede viajar al pasado, y aprovechando esto decide cambiar el futuro. Ya lo ha hecho varias veces, y sin importar que cambios haga, siempre sale alguien perjudicado, a veces el mismo, a veces sus seres queridos. Estabas contenta. Estás llorando. ¿Seguro que no quieres esto? No, no se necesita a donde voy. ¿Vas a ir a cambiarle la vida a todos otra vez? Quizá esta vez aparezcas en una mansión, mientras yo acabo en Tijuana haciéndolo con un burro. ¿Sabes qué? Ya terminé con eso. Cada vez que intento ayudar a alguien, todo se sale de control. El caso es que nuestro protagonista decide hacer un último cambio, pero en lugar de intentar que las cosas vayan aparentemente bien, esta vez decide hacer un sacrificio. Te odio, y si vuelves a acercarte a mí, te mataré a ti, y a tu maldita familia. ¿Qué tienes cariño? ¿Qué sucede? Adiós. Nuestro protagonista renuncia al amor y a la amistad de Kylie, y al hacerlo, los cambios que produce, por fin tienen un efecto futuro realmente positivo, tanto para él, como para sus amigos. Decide quedarse con este cambio, y se deshace de sus recuerdos. Es un giro de guión realmente sorprendente, te deja fuera de base, no te esperas que el protagonista vaya a hacer algo así. Y a su vez es un final cautivador. Sacrifica el amor de su vida por una buena vida para todos, y esto nos hace empatizar más con nuestro protagonista, lo que le da un toque no tan feliz a la historia, pero si le da serenidad y tranquilidad. A veces, se debe sacrificar algunas cosas para poder obtener lo que quieres. Es un final inteligente y a la vez muy emotivo, para una inteligente y cautivadora película. Número 21 El sexto sentido El final de esta película es brillante, y si, ya sé que han escuchado esto varias veces, pero no hay forma original de definirlo. Después de ayudar a una niña fantasma a revelar una verdad muy importante, Cole, el niño, ya adaptado a su condición, logra sentirse como un niño normal y compartir con otros niños, y al ver eso, el Dr. Malcolm ya siente que ya cumplió su rol de ayudar al niño. El niño le aconseja de que vaya a casa y hable con su mujer mientras duerme, lo cual este hace. Al intentar hablar con su mujer, que se quedó dormida viendo vídeos de su boda, ella murmura preguntando el por qué la abandonó. Él responde diciendo que no lo hizo, y es ahí en donde pasa algo que lo hace darse cuenta de la verdad. Nuestro doctor en realidad está muerto. Veo gente muerta. Creen que están vivos. ¿Qué tan seguido los ves? Todo el tiempo. Al asimilar esta realidad, descubre el propósito por lo que está en pena, necesita decirle a su mujer que la ama, pero debe dejarlo oír y continuar con su vida. Si ella hace eso, él podrá abandonar tranquilo el mundo de los vivos. Y tú tienes que saber algo. ¿No estuviste en segundo lugar? Jamás. Te amo. Es un final precioso, y a la vez inteligentemente manejado. Este final realmente te prepara para el mismo a lo largo de la película. Incluso la cinta te da pistas sobre el desenlace, pero el espectador de momento no se da cuenta porque está distraído con otra cosa, y luego la cinta te lo saca a relucir brillantemente al final. Eso convierte al guión de sexto sentido en uno muy inteligente y bien estructurado, y lo más importante, bien dirigido. Es un final soberbio, y por ello ocupa un lugar en la lista. Adiós amor. Número 20 Con asociación larga y honorable con la obra de la Asociación Nacional de Ovejeros, vea correcto el burlarse de las convenciones históricas que tanto tiempo han regido el deporte. Sin embargo encontramos que no hay regla como tal, e impediría que su... animal... fuera registrado. Babe, el puerquito valiente. Este es uno de los finales más preciosos que verán en la lista. El caso es, en una situación aparentemente tonta, Babe es inscrito en una competencia de pastoreo, en la que casi no lo dejan entrar. La situación es incómoda, cuando le toca a nuestro pastor y a nuestro cerdito su turno, la reacción del público es más que evidente. Todo es risas y mofa, hasta de los comentaristas de la competencia. Hasta que... ¿Se va a quedar ahí parado hasta que termine el tiempo? Sí, podría ser alguna protesta. ¿Sabes Clive? Hay que hacer una entrevista con el... puerco ovejero. O con el entrenador. Es un hombre bastante animado por lo que veo. ¡Sacos cielo! Las ovejas finalmente obedecen a Babe, y todo el público se queda mudo. Y entre algunos murmullos, Babe termina haciendo una participación impecable. Ante esto todo el público se levanta ovacionando al cerdo, tanto, que cautiva a una anteriormente avergonzada esposa del granjero. Sí, ya sé que pensarán, que el final de esta película puede parecer algo cliché, pero eso se tapa, con unas escenas preciosamente bien dirigidas que hace que se te olvide lo demás. El triunfo de Babe es tan espectacular, y la forma en que se lleva este a nivel cinematográfico, hace que sientas absoluta alegría por su logro. Es realmente impresionante el ver como una película infantil es capaz de brindar momentos cinematográficamente tan preciosos y bien conseguidos. Y bueno, los momentos finales, con ese bello plando del sol iluminando a nuestros personajes, culminan la película con el granjero expresando su alirio a Babe con la última frase de la película, sellando así la gran química que se tienen entre ellos, algo que termina, de llenar nuestro corazón de absoluta empatía. Simplemente, entrañable y maravilloso final. Es todo puerco. Es todo. Número 19 Vamos. Vamos. Verás, solo la persona que quisiera encontrarla, encontrar la piedra, pero no usarla, podría conseguirla. Fue una de mis ideas más brillantes. Y para serte franco, eso ya es decir mucho. Harry Potter y la Piedra Filosofal Este es otro final entrañable en la lista, y la verdad, es impresionante encontrar tal cosa en esta saga. Es simplemente hermoso. Después de sobrevivir a su primer encuentro con Voldemort, Harry Potter se recupera en la enfermería, ahí tiene una conversación con Don Luthor que resulta bastante interesante, pero también, bastante entrañable y emotiva. Fue gracias a tu madre. Ella se sacrificó por ti. Y esa clase de acto, deja marca. No, no. Esta marca es interior. Vive, en tu esencia. ¿Qué es? Amor, Harry. Amor. Después de recuperarse, los tres amigos se reencuentran, y se dirigen hacia la ceremonia de entrega de la copa de la casa, que Gryffindor lleva perdiendo. Pero gracias a lo hecho por los tres amigos, ganan puntos extras que le permiten ganarla, ver el momento del triunfo es espectacular. Y finalmente, la película termina de la mejor forma posible, en uno de los mejores momentos de la saga. El momento en que Javrid le entrega el álbum de fotos con sus padres, que es absolutamente bello. Este momento es realmente muy especial, porque es la confirmación de la adaptación que ha tenido Harry en ese mundo, y a pesar de vivir en un mundo peligroso, no importa, porque cuenta con gente que le apoya, no pertenece a otro lugar que no sea Hogwarts. Nadie me quita de la cabeza que este es uno de los mejores finales de la historia del cine. Es extraño volver a casa. ¿No lo crees? No ir a casa. Estoy en ella. Es hermoso, entrañable, magnifico, y no habría forma de que me obligaran a quitarlo de la lista. Está porque se lo merece. Número 18. Vamos. Vamos. Jefe. Es fuerte. No va a hablar. Entonces mátalo. Distrito 9. El final de esta película te deja choqueado, y un tanto triste, por el desenlace que se da. Todo inicia con Wikus, intentando ayudar al alienígena de nombre Christopher y a su hijo, a escapar en la nave nodriza con la promesa de venir a buscarlo y curarlo de la transformación que está sufriendo. Durante todo ese proceso, pasa de todo. Hasta incluso, Wikus duda en ayudarlo, pero finalmente accede, y avanza. El alienígena quiere llevárselo con él, pero Wikus se sacrifica para distraer a sus obstáculos mientras ellos escapan. Lleva a tu hijo, a casa. No me gustaría dar mi vida para nada. ¿Entiendes? Lárgate o voy a cambiar de opinión. Vete. Tú eres justa. Después de un sobreesfuerzo, después de luchar contra los maleantes nigerianos, y los paramilitares de MNU, Wikus consigue su objetivo, y Christopher logra escapar en la nave. Finalmente, Wikus por ciertas circunstancias, se ve atrapado entre mercenarios y alienígenas, y no se sabe más de su paradero. La película antes de terminar, vuelve a su formato documental, planteando preguntas sobre qué pasará a partir de ahora, qué pasó con el paradero de los alienígenas que se quedan en la Tierra, todo esto en tiempo presente. Los últimos minutos son bastante inteligentes, ya que te envuelven en ese misterio alrededor del paradero de Wikus. ¿Qué pasó con él? ¿Murió? ¿Fue capturado? Todos en el documental se preguntan eso. Las más ridículas teorías han sugerido que fue capturado por MNU o por otro gobierno, o tal vez alguna agencia clandestina y lo tiene cautivo en algún lado. Si supiéramos dónde está, trataríamos de ayudarlo, y la parte más difícil es no saber dónde está. Pero no. Wikus se convirtió en alienígena. Es un final bastante chocante y hasta triste. Durante toda la película, has vivido las angustias de Wikus, sufrido junto a él. Pero al terminar de esta manera, sientes mucha pena por él. Era un hombre honesto, y no merecía nada de lo que le pasó. Yo lo sé. Revisé en el sistema y encontré cosas. Todos los datos estaban ahí. Y... Ni siquiera trataron de ocultarlo. No es un final feliz, pero ese toque pesimista, le agrega ese algo especial a este final, que lo convierte en un final emotivo de cierta belleza. Por ello, es un indiscutible en mi lista. Sé que él la hizo. No. No. Gracias por ver el video.